Un gato puede mirar cara a cara a un rey, como dices. Mírame a los ojos, hermanita. Mira en mis ojos. Y en sus ojos, lo vi todo. Vi la verdad, nuestra verdad. Y trascendía todo lo que me había imaginado. Hace muchas, muchas temporadas, los gatos gobernábamos de verdad este mundo. Éramos más grandes. Todo estaba hecho para nosotros. Los humanos eran criaturas pequeñas. No más grandes que nosotros ahora. Nos aseaban, alimentaban. En las noches de luna llena, los cazábamos. Era aún más divertido atraparlos que a los pájaros. Ah, la alegría de esos tiempos que pude ver en sus ojos. El juego del gato y el... Y luego, uno de los humanos se hirguió frente a todos. Inspirado por un sueño, les dijo. Una revelación. Los sueños moldean el mundo. Los sueños recrean el mundo. Todas las noches. No sueñen el mundo como es hoy. Sueñen un nuevo mundo. Un mundo donde ya no seamos casados. Donde ya no seamos presas. Un mundo que gobernemos. Si suficientes de nosotros lo soñamos, se hará realidad. Los sueños moldean el mundo. Se corrió la voz entre los humanos. Pero no pasó nada por un tiempo. Y luego, una noche, suficientes de ellos soñaron. No fueron muchos, unos mil, tal vez no más. Soñaron. Y al día siguiente, las cosas cambiaron. Nosotros éramos sus presas. De sus perros y sus máquinas de metal. Éramos pequeños. Y ellos enormes. ¿Ellos cambiaron el mundo? ¿Lo hicieron como es ahora? No exactamente. Soñaron un mundo que siempre había sido como es ahora. Nunca hubo un mundo gobernado por gatos. Lo cambiaron. Desde el principio de todas las cosas hasta el final de los tiempos. Y siempre fue así. ¿Ahora comprendes? Sí. Ya entiendo. Y ya sabes cuál será tu tarea. La carga que debes soportar. ¿Tienes la fuerza? Sí. Eso... Eso espero. Entonces despierta, mi niño. Con mi bendición. Miren. Ya había visto el punto débil de lo que él me mostró. Esa noche me fui para difundir las buenas nuevas. Y ahora viajo de un lugar a otro. Le he predicado a gatos salvajes en lugares vacíos. Le he gritado mi mensaje a las estrellas. Se lo he susurrado a gatos en callejones. Y en todos los lugares que he estado, mi mensaje siempre es el mismo. Suéñenlo. Si lo suficientes lo soñamos, apenas unos mil podemos soñar un mundo donde ningún gato sufra. Donde no mueran gatitos solos y con frío. Donde todos los gatos seamos reyes y reinas de la creación. Ese es mi mensaje. Y no se les olvida apoyar mi proyecto de Chimali. Un superhéroe mexicano. 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 Un superhéroe mexicano.